Tras finalizar la gala de coronación del Miss Venezuela 2023, iremos comentando paso a paso lo que fue la ceremonia de coronación de la edición número 71 del concurso de belleza más importante del país, por supuesto el Miss Venezuela, que trajo consigo mucha alegría y celebración. El evento arrancó con el tan esperado opening en donde las 25 candidatas de todas partes del país se dieron con todo en el escenario, por supuesto del Centro Comercial Líder de Caracas, mostrando un nivel escénico de alto impacto. José Andrés Padrón y la animadora número uno de Venezuela, Maite Delgado, estuvieron a cargo de la animación y le dieron el pase a las 10 semifinalistas que en esta ocasión fueron... Yadacuy, Cindy Granadillo. Mérida, Daniela Celis. Yo quiero escuchar a las barras porque... Delta Macuro, Dayana Lara. Amazonas, Iliana Márquez. Cogedes, Sabasikini. Tachirá, Minerva Chueyo. Juárico, Sacra Guerrero. Sucre. Ana Cristina Rivero. Escucho las barras, la gente, está todo el mundo emocionado. Anzuategui, Giorgiana Rosas. Nueva Esparta, Caterin Sena. 10 semifinalistas en el escenario, ustedes permanezcan en sintonía de Benevisión y Benevisión Play. El jurado que se encargó de coronar a las nuevas ganadoras estuvo integrado por Luis Olavarrieta, periodista, María Antonieta Duque, actriz, Alexander González, futbolista, María Fernanda Vera, diseñadora de modas, Guillermo Felizola, fotógrafo, Claudia Salazar, productora del evento y Andrea Martínez, directora de marketing. Las sorpresitas de la noche para muchos fueron las chicas de Sucre y Tachira, pues la mayoría de los misólogos y fanáticos no contaban con estas candidatas dentro del tapa final. Así fue como grandes favoritas se quedaron por fuera. Tal fue el caso de las representantes de la Guaira y dependencias federales. Ya cortando cabezas comenzó el desfile en traje de baño, donde el encargado de ponerle el toque musical al desfile fue el cantante puertorriqueño Cristian Daniel, quien con su música puso a bailar a todos en el escenario y sobre todo a las 10 semifinalistas que se jugaban un pase a la siguiente ronda. En este desfile, Amazonas, Yaracuy, Guarico y Anzoategui destacaron por encima del resto, siendo de las más esperadas para pasar a la siguiente ronda. La competencia en traje de gala abrió con la presentación de la orquesta sinfónica Juan Bautista Plaza, esto bajo la dirección de Jesús Uzcategui, acompañaron a las 10 chicas que seguían su camino por la corona. En esta etapa destacaron Amazonas, Yaracuy, Anzoategui y Guarico. Así fue como llegó el momento de conocer quiénes serían las candidatas que ocuparían un puesto en el TAP 5 y estuvo a la altura del compromiso al incluir a 4 chicas que teníamos como merecedoras de estos puestos, Yaracuy, Anzoategui, Guarico, Mérida y Amazonas. Cogedes, por su parte, quedó fuera de la competencia. Ella fue de las mejores en todo el concurso y en ambos desfiles derrochó mucha simpatía, elegancia y confianza pura. A una primera pregunta final llegaron las 5 mujeres más bellas de Venezuela y no cabe duda que Amazonas, Guarico y Mérida se robaron el show y ellas eran las que debían seguir peleando por los títulos de Miss Venezuela Internacional y Miss Venezuela Universo. Luego del final look al ritmo de la música de Noret, conocimos los resultados oficiales que quedaron de la siguiente manera. Miss Venezuela Internacional 2023, Miss Guarico, Sacra Guerrero. Tercera finalista, Miss Yaracuy, Cindy Granadillo. Segunda finalista, Miss Mérida, Daniela Celis. Primera finalista, Miss Anzoategui, Georgina Rosas. Y, por supuesto, nuestra Miss Venezuela Universo 2023, Miss Amazonas y Leana Márquez Pedrosa. Llegó el momento de que conozcamos a las nuevas reinas de la belleza venezolana. Sacra Guerrero logra su objetivo de llevarse la corona y fue coronada por nada más y nada menos que Andrea Rubio, quien recientemente ganó la novena corona para Venezuela de Miss Internacional. Sacra tiene 23 años de edad, es llanera de pura cepa, ya que es oriunda de la ciudad de San Juan de los Morros, Estado Guarico. Ella mide 1.73 metros de altura, tiene experiencia médica ya que es cirujana de profesión. Aunque es médica de profesión, Sacra siempre ha tenido una pasión por el modelaje. Sacra cree en la belleza que inspira y cree en la educación como herramienta para empoderar. Para la reina de belleza es su práctica diaria como médica y profesora universitaria, pero también como ser humano quiere inspirar y potenciar sus ideas para que sus palabras puedan difundirse y contribuir al desarrollo de su país. Además de esto, la nueva Miss Venezuela Internacional es cantante y presentadora. Su talento para la música lo heredó de su padre, Jorge Guerrero, un cantante de música venezolana muy conocido en el país. En cuanto a la nueva Miss Venezuela 2023, Iliana Márquez fue coronada por Miss Venezuela 2022, Diana Silva. Tiene 27 años de edad, es oriunda de la ciudad de Valencia, Estado Carabobo y mide 1.77 centímetros de altura. Ella es TCU en educación primaria y tiene pasión por la enseñanza. Es presentadora de televisión y modelo de profesión. Iliana cuenta con experiencia en el mundo de los concursos de belleza, pues compitió en el año 2018 en la primera edición del concurso Biosmel Sousa, donde avanzó los primeros filtros, pero no logró ser una de las 22 candidatas oficiales. Iliana hace historia para Venezuela al convertirse en la primera reina venezolana madre, en este caso de una pequeña de 11 años de edad llamada Guadalupe. Además, será la Miss Venezuela con más edad en competir en el Miss Universo, pues pisará el escenario universal a finales de año en México, esto con 28 años de edad. Así es como el estado Amazonas gana su tercera corona nacional, pues recordemos que en el año 2007, Dayana Mendoza se alzó con el triunfo portando dicha banda. Iliana, por su parte, como lo habíamos dicho antes, hizo historia para su país. Muy merecida y muy bien ganada esa corona reina. Márquez tuvo una noche redonda, impecable y que destacó en todo momento. El equipo de Top Venezuela se fue con un buen sabor de bocas al acertar con 7 chicas del Top 10, 4 del Top 5 y con las posiciones de segunda finalista, primera finalista y Miss Venezuela 2023 respectivamente, reiterando siempre nuestro compromiso para hacer una predicción de calidad, justa e imparcial. Así es entonces como tenemos reina venezolana para este canal en este 2023. Y nos vamos felices, pues a pesar de las críticas y los malos comentarios, el criterio y la justicia terminó haciendo destacar nuestro trabajo. Cuéntame en la cajita de comentarios qué te pareció la elección de Miss Venezuela 2023 y Miss Internacional Venezuela 2023. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones.